Nos alcanza la siguiente nota de prensa. Ediciones Corefo realizó el lanzamiento de su colección de textos escolares 2019. El pasado jueves 4 de octubre del presente año, Ediciones Corefo realizó el lanzamiento de su colección de libros para el próximo año 2019. Este evento se llevó a cabo en el Auditorio del Colegio Médico del Perú en Miraflores, en Lima, y contó con la participación de casi mil personas de la comunidad educativa, entre directores, profesores, coordinadores y otros. Erlita Ojeda, gerente y fundadora de la editorial, resaltó su flamante colección, cuyos pilares son los siguientes. La calidad, la tecnología, la innovación y la diversidad, pues sus materiales llevan consigo una propuesta pedagógica enmarcada en la comprensión, reflexión y formación integral. Corefo sigue liderando el mercado de textos escolares, y esto debido a su apuesta por la innovación y actualización constante. El evento inició con la palabra de bienvenida de la doctora Erlita Ojeda, quien agradeció la asistencia de cada uno de los participantes que cumplen una gran labor en la educación de los niños y jóvenes del país. Este lanzamiento también presentó una ponencia sobre la importancia de la lectura para el aprendizaje, donde se dejó en claro que leer es ante todo comprender y que con los libros de ediciones Corefo se busca formar lectores totalmente competentes. Esta vez, colección 2019, dirigida como siempre para los niveles inicial, primaria y secundaria en diferentes materias como comunicación, matemática, ciencia y tecnología, entre otros, traerá novedades. En matemáticas, por ejemplo, los libros incluyen materiales complementarios como Tangran, material concreto que permitirán potenciar el aprendizaje en una forma más didáctica. Pero su principal innovación viene en conjunto con su plataforma digital, que permitirá la interacción en tiempo real entre docentes, estudiantes y padres de familia. Los estudiantes tendrán acceso a recursos y actividades interactivas, actovaluables, es decir, con una calificación automática, mientras que los padres de familia podrán monitorear el avance de sus hijos con un detalle muy relevante. No se necesita de acceso a Internet, todo ello con el objetivo de formar estudiantes de manera integral, acorde a las exigencias del mundo globalizado. Ediciones Corefo indicó también que el año próximo, 2019, seguirán manteniendo sus habituales programas de capacitación, con cursos, talleres de verano, cursos, ponencias internacionales y diplomados que buscan el desarrollo de sus diferentes públicos y el aporte a las buenas prácticas educativas que mejoran la gestión pedagógica con temas como neuroeducación, educación inclusiva, educación emocional, entre otros, certificadas y respaldadas por importantes instituciones como la Universidad Nacional de Ingeniería, la Pontíficia Universidad Católica del Perú, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Academia Peruana de la Lengua, el Instituto CREA, Telefónica del Perú y más. Todas esas novedades serán ejecutadas el próximo año, primero en la capital de la República, en Lima, y posteriormente en diferentes ciudades del país, poniendo a disposición del público, como cada año, contenido completamente actualizados. La distribución de los materiales educativos se llevará a cabo directamente por el canal de ventas a nivel nacional, como Plaza Bea y tiendas autorizadas por parte de Corefo. Y a propósito de temas educativos, grandes expectativas...